Vamos a compartir nuestro primer taller y encuentro virtual de Cami en Cuba 2021 como una continuación de los talleres que hemos compartido durante todo el 2020 y que se encuentran las grabaciones subidas al canal de YouTube de Cami. Por otro lado, comentarles a quienes no nos conocen que somos el Departamento de Financiamiento y Competitividad Prime de Cami. Me acompañan Belén Acosta, el equipo, y Jimena Previtali, a quien muchos de ustedes ya conocen porque trabaja específicamente con emprendedores. Mi nombre es Carolina Marceca, como una en pantalla, y soy la coordinadora del área. Hoy vamos a tener un encuentro, como todos, acompañados por un especialista invitado, en este caso es Daniel Carballo, a quien ya vienen ahí en pantalla, y en breve voy a presentar en más detalle. Desde el departamento, para lo que son las primeras que se conectan con nosotros, lo que hacemos es brindar acceso a asesoramiento técnico sobre financiamiento y herramientas de asistencia pública, de bancos y ministerios públicos. Lo hacemos a través de nuestras casillas, ahí seguro las chicas las van a ir dejando durante el evento, pero si son pymes nos pueden consultar a financiamiento arroba came.org.ar y si son emprendedores nos pueden consultar a incubador arroba came.org.ar Bien, este ciclo Cami Incuba 2021 va a tener seis encuentros, los vamos a ir compartiendo uno por mes, y en este caso vamos a estar hablando de propuesta de valor, segmento de clientes, canal y relación con nuestros clientes, quiénes son, y para eso tenemos a un invitado de la casa que ha trabajado ya con nosotros en otros encuentros, Daniel Carballo, es licenciado en comercialización, es docente del área de capacitación de cambio educativa de CAME, y es consultor y especialista en emprendedores y pymes desde hace más de 20 años. Así que, bueno, Dani, te pasamos la posta, luego de esta presentación, y vamos haciendo las preguntas a través del chat, nosotros después te las vamos a estar leyendo a Dani, o si tienen algún intercambio justo del tema que está hablando, por ahí Dani te interrumpimos un poquito para hacerlo bien dinámico. Bienvenido. Hola, bueno, muchas gracias Carolina por la invitación, muchas gracias a toda la gente que está participando, y bueno, sin más preámbulo, porque tengo poco tiempo, y Carolina me pone 8 millones de temas y tengo poco tiempo, porque como ahora es todo cápsula, digamos, hay que empezar a trabajar. Voy a robarme yo mismo 3 o 4 minutos de ese tiempo, ¿para qué? Para que hagamos una actividad en conjunto. ¿En conjunto por qué? Porque no pueden no dejar de hacerla, ¿en función de qué? De que no hay manera de que me digan que no tienen celular. ¿Tan cual? No hay manera de que me digan, no, mirá, yo no tengo celular. Es como imposible eso, ¿no? Entonces lo que voy a hacer, voy a hacer compartir, y voy a hacer un par de preguntas. La primera pregunta tiene que ver con esto. Lo que le voy a pedir enseguida, en dos, en unos segundos, es lo siguiente. Ustedes ven ahí, esperen que yo acá no veo, vos estás viendo Carolina, porque a mí me está tapando la pantalla de ustedes, para qué necesito correrla. Vemos una pregunta, ¿cuál es el último de una organización? ¿Y cuál es el tema? El tema es el siguiente, yo tengo que, se me tapa la, ahí está. Ustedes tienen que ir a www.menti.com, y cuando van ahí, les va a aparecer mágicamente, un lugarcito, donde tienen que poner el código, ¿correcto? El código que aparece en pantalla. Anotan el código de pantalla, y les pido, por favor, tienen tres palabras para ponerme, cada uno de los que, de los que están participando, de esto, y vamos a ver qué es lo que sale, y ya comenzamos, y ya estamos comenzando, de alguna manera. La pregunta es, claro, ¿cuál es el fin último, de la organización? Entonces, vuelvo, www.menti.com, sale el código, lo ponen, y ahí mágicamente, van a poder poner, tres palabritas, de lo que ustedes piensan, cuál es el fin, de la última organización. A ver. Bien. Trascenderse, sostenir, perdurar, perfecto. Cumplir sus objetivos, sostenir, bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Parezco almacenero, ¿qué más? ¿Qué más? Cosa que también deberían dejar de hacer los almaceneros, decir, ¿qué más? ¿Qué más? Y buscar otras cosas, ¿no? Pero bueno, sería otro tema, si sigamos. Servicio, cumplir sus objetivos, rentabilidad, asistencia, servicio, para crecer, perdurar. Bien. Conciencia. Está quedando servicio, como mayor, pero bueno, rentabilidad, brindar valor. Bien. Brindar valor, vamos a ver ahora. Bien. Ahí salió algo, incluir sus objetivos, en el tiempo, conciencia. Bien. Bien. Ok. Ajá. Bueno, un minutito más, a ver si sale otra cosa. Bien. Ok. Bien. Bueno. Bien, muchas gracias. Perfecto, lo que está saliendo. Hablo porque no soportamos los silencios, ¿vieron? Habría que soportarlos, pero bueno, no soportamos los silencios, y para que no se aburran los que ya trabajan, ahí están, están poniendo, bien, bien. Bien. Perfecto. A ver si se para un poco esto, así damos por terminado esto, perfecto. Generar empleo, asistencia, conciencia, administrar, simplificar, aporte, lograr objetivos. Me encantó, me encantó, bien. Rentabilidad, que es lo que está saliendo más, como más importante, ¿no? Bien. Perfecto. Bueno, yo supongamos que, vamos a hacer una cosa, ¿cómo sigue esto? Supongamos que yo soy, según la religión que tengan, un cura, un pastor, un rabino, no importa qué, si están en la iglesia, o en la sinagoga, o en donde sea, y cuando yo le hice esta pregunta, les diría, a ver, ¿cuál es el fin de una organización? Entonces, yo podría decirle, estoy, imagínense, estoy en la iglesia, sinagoga, donde sea, y yo le puedo decirle, hijo mío, yo estoy leyendo y todo, ¿no? Viene a leer, hijo mío, tú nunca ganarás dinero, si no cumples con el fin último, eso es consecuencia de cumplir con el fin último, correcto. Otro comentario que hacemos, como dicen acá, durará en el tiempo, hijo mío, tú nunca durarás en el tiempo, si no cumples con el fin último, estoy siguiendo viendo ahí, y dice, entonces, y hay distintas cosas, no tú nunca, hijo mío, serás sostenible en el tiempo, si no cumples con el último fin último, fin de la organización. Entonces, ¿cuál es el último fin? ¿Dónde está? Si no es para ganar dinero, si no es para durar en el tiempo, si no es para cumplir los objetivos de los socios, ¿cuál es? ¿Cuál es? A ver, ¿quién es la persona más importante? ¿Sí? ¿Quién es la persona más importante? A ver si ponen en el chat, ¿quién es la persona más importante? Cuando hablamos de la organización. ¿Sí? También alguien podría decirme, tener muchos clientes, que no salió ahí. Hijo mío, tú no tendrás muchos clientes, si no cumples con el fin último de la organización. Ahí te pusieron, ¿cómo? Perdón, Dani, ahí te pusieron en el chat, el cliente, y otra respuesta fue, uno mismo. Perfecto, el cliente, uno mismo, pero me gustó lo del cliente, después hablaremos de uno mismo. Entonces, y acá viene la pregunta, entonces, como le estoy diciendo, si no van a llegar, o sea, ¿por qué? Porque esto es consecuencia, lo que estoy diciendo, el último tema de la organización, más allá de que suene gracioso lo que digo, ¿sí? Es consecuencia, si es muy bien o muy mal, algo en particular. ¿Está? Reflexionemos, ¿y qué es algo particular? Hablaron de los clientes, ¿qué tienen los clientes? Pregunta, chat, a ver, ¿qué tienen los clientes? Vuelvo, hijo mío, tú nunca ganas dinero, si no haces bien o muy mal, algo en particular. Y dijimos que era el cliente. Y la pregunta es, ¿qué tienen los clientes? Hay muchos que ponen, tienen necesidades. Bien, se ganaron el purgatorio, sí, necesidades, eso está claro, lo que quiero decir. Vamos a pensar esto, vos podés ganar dinero, si no satisfacés una necesidad, podés durar en el tiempo, si no satisfacés una necesidad, podés tener muchos clientes, estoy leyendo la Biblia, podés tener muchos clientes, si no satisfacés una necesidad, ¿se dan cuenta qué distinto es pensar en una organización que está para satisfacer necesidades que en una organización pensada en ganar dinero? ¿Vamos reflexionando? ¿Se dan cuenta qué distinto, vuelvo a repetir, es pensar una organización para satisfacer necesidades que una organización pensada en ganar dinero? ¿Por qué? Porque realmente yo voy a poder cumplir esto de que, como bien dicen ustedes, rentabilidad, servicio, ser sostenible en el tiempo, si pienso en las necesidades, no en ganar dinero, porque cuando yo cumpla las necesidades, deseos y caprichos, como yo digo, de los clientes, es ahí cuando voy, eso, consecuencia de entonces, ser rentable, ganar dinero, durar en el tiempo, y todo eso. Le digo esto por el tema de reflexionar. ¿Por qué? Porque como siempre digo, uno tiene que en este tipo de cosas aplicar el RCM, la reflexión, la comprensión y la memorización. Reflexionar qué? Esto que dije recién, cuál es el último fin de la organización, en este caso, o reflexionar cualquier tema que estés estudiando. Comprender eso, comprender por qué las necesidades son lo que me va a hacer más rentable, ser sostenible, bla, bla, y todo lo que estuve diciendo. Y luego generar un plan de acción. ¿Se dan cuenta? Y para este plan de acción, específicamente, lo que vamos a ver hoy, vamos a ver en esa palabrita, que parece muy fácil, pero no lo es, que es la propuesta de valor. Y ahora después voy a compartir, la otra pregunta, que yo les quisiera hacer, dos minutitos más, por favor. Un segundo, a ver cómo corro esto. La otra pregunta, es que yo le quisiera hacer, que no lo tengo acá en el Mentimeter, por favor, que me digan ustedes, ¿sí? La pregunta sería, ¿por qué me tienen que elegir a mí y no a la competencia, entonces? Dos puntos fundamentales para poder empezar a hablar de la propuesta de valor. ¿Por qué me tienen que elegir a mí y no a la competencia? Ahí van escribiendo en el chat, te voy leyendo, porque soy diferente, por empatía, porque tenés un diferencial que les resuelve mejor el problema, porque mi propuesta de valor es mejor, por mi calidad en la atención, por el precio, por la calidad de mis servicios y trabajos, porque uno cumple mejor la expectativa del cliente, vuelve a aparecer calidad, ya es la tercera vez que te aparece, somos capaces no solo de satisfacer, sino también de orientar, por conveniencia, otra vez calidad en el servicio, porque respondo a la necesidad, te ponen por una suma de diferencias, calidad, coma, como un etcétera, ¿no? Bien, perfecto, perfecto, desde ya que todas esas son temas de propuestas de valor, porque son atributos que quiere el cliente, ahora la pregunta es, ¿yo puedo hacer una propuesta de valor si no conozco el segmento de clientes? ¿Correcto? Porque lo que vamos a ver inmediatamente, y ahí sí voy a compartir esto, ya vamos a compartir el PowerPoint, ¿qué tiene que ver con esto? Porque hay tres preguntas que son fundamentales, y esas tres preguntas que son fundamentales, ¿se ve ahí la pantalla? Sí, sí, perfecto. ¿Qué vendo? A ver, ¿qué vendo? Sí, entonces yo me preguntaría ¿qué vendo? Y bueno, lo que pasa que yo lo que vamos, como no estamos en lo presencial, lo voy a comentar yo, voy a hacer la retórica, ¿qué vendo? Y voy a preguntar, ¿sí? En los últimos cursos que di, he dado de este curso con el tema de la misma pregunta, ¿qué vendo? Y de pronto le preguntaba a alguien, ¿qué vendés? Soluciones. Ajá, ¿soluciones de qué? Soluciones de logística. Ah, bien. Y otra persona, ¿y vos qué vendés? Soluciones de logística. Ah, bueno, entonces, si los dos venden lo mismo, y de pronto cuando le pregunté a otro, ¿qué vendés? Soluciones de logística, me dice, y, pero con calidad, para ser diferente, me dice, con calidad, servicio, y son todas palabras, que no está mal que sean las palabras, el tema es, ¿cómo hago esa realidad? Y la pregunta es, ¿necesita mi cliente todo eso? ¿Qué es lo que necesita mi cliente? Por eso es importante segmentar el mercado, y por eso es importante, ¿por qué? Porque cuando yo pregunto, ¿qué venden? Y todos venden lo mismo, que ese es el gran problema, porque pareciera, que los productos y servicios, muchas veces, parecen commodities. Entonces, si los dos vendemos exactamente lo mismo, más allá que me brindes, yo te brindo un servicio de calidad, porque, bla, 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 ¿sí? Decímelo, ¿cómo vas a hacer ese plan de acción? Porque vuelvo a repetir, si los dos vendemos lo mismo, ¿saben quién es el que tiene el poder? Aunque siempre lo tiene el poder el cliente, lo tiene el cliente, y cuando el cliente tiene el poder total, y no hay diferencias, va a necesitar dos cosas, o que me lo vendas más barato, ¿sí? O que me des más, que me traslades más bonificaciones, o que me des más plazo de pago, y es ahí donde, lamentablemente, entramos en una guerra de precios. Por eso, si ustedes me preguntan a mí, yo diría, voy a poner la palabra líder, pero uno tiene que ser líder por diferenciación, y no por costo, y acá viene el gran tema de la propuesta de valor. Cuando yo soy por diferenciación, y no por costo. Digo líder, lo puedo decir, olvídate de líder, es como muy grande la palabra, pero ¿cómo te diferencias algo valga la redundancia? ¿Correcto? Porque cuando lo haces por costo, es muy fácil de imitar, y empieza una guerra de precios, vuelvo a repetir, que el único que gana en eso, somos nosotros que perdemos, porque a ver, yo te hago un 10% menos, yo te lo vendo tanto. ¿Por qué? Porque no tengo claro una diferencia. Entonces, si yo no tengo claro, no claro, si yo no tengo el qué, porque lo que pasa es que lo que vos vendés, eso no es, eso es lo que haces. ¿Correcto? Por eso yo la pregunta que les hice en el segundo caso, y digo, ¿por qué te eligen? La pregunta que le tendrías que hacer a tu cliente, de alguna manera, es preguntarle, a ver, ¿qué es Juan? Que hace 10 años me compras, decime, ¿por qué me elegís? Entonces capaz que él me conteste, ¿y porque sos barato? Upa. ¿Y porque estás cerca? Upa. Si soy barato y alguien vende más barato, ¿qué pasa? Y si estoy cerca y alguien se muda a dos cuadras o al lado de mi local, ¿qué pasa? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, ¿te vas a poner contento si te dicen porque sos más barato o porque estás cerca? No, porque no es una diferenciación muy importante, no es una propuesta de valor, no está mal, no está mal, pero no nos metamos en la cabeza que todo es precio, fundamentalmente. Entonces digo, si no puedo manejarme con el que vendo por todo esto que son los commodities que te digo y que todo más o menos se parece, ¿qué tengo que hacer? la otra pregunta y ¿dónde tengo que laburar? En las otras dos preguntas. ¿A quiénes le vendo? Y es ahí donde viene la segmentación de mercado. Y fíjense ustedes algo, ¿cómo le vendo? Cuando digo cómo le vendo es cómo me relacionan, cómo me relaciono. Fíjense, para que vayamos quedando claro el tema de que ya estamos empezando hablando, obviamente, de la propuesta de valor. Yo les hago una pregunta, Starbucks, ¿tiene el café? ¿Tiene el mejor café del mundo? ¿Interesa si tiene el mejor café del mundo? ¿Me siguen? ¿Interesa? Ahora la pregunta es si Starbucks no tiene el mejor café del mundo. ¿Es muy bueno? Sí, claro, es muy bueno. ¿Por qué vos estás dispuesto a pagar dos o tres veces más un café cuando frente a McDonald's hay otra confitería bonita que te lo vende dos o tres veces menos? ¿Se preguntaron alguna vez eso? Starbucks maneja muy bien la propuesta de valor pero ¿por qué? Para manejar muy bien la propuesta de valor empieza a estudiar ¿qué? El segmento de mercado. ¿Qué segmento de clientes tenés? Y el tema es que nos vamos a dar cuenta o nos tendemos que dar cuenta que a lo mejor no tengo un solo segmento de mercado sino que yo lo que tengo son varios segmentos de mercado y lo que tengo que empezar a estudiar en esto en esto tengo que empezar a estudiar quiénes son esos clientes como te digo y cómo le vendo cuando digo cómo lo vendo significa cómo me relaciono cómo me comunico a partir de ahora yo les voy a pedir un favor mañana pasado piensen en la cabeza cuando están con el tema de la propuesta de valor piensen ¿saben qué? Sáquense la soberbia que tenemos todos de pensar lo que quiere el cliente piensen como que no supieran nada de cliente a que supieran ¿por qué? porque a partir de tener ese pensamiento se te va a abrir la cabeza para hacer más preguntas para saber cuáles son las necesidades guarda con esto deseos y caprichos de los clientes Starbucks tiene claro que la propuesta de valor que hay no hay una sola propuesta de valor son varias propuestas de valor a distintos segmentos de mercado porque en Starbucks va la persona que a lo mejor quiere ir rapidito por ejemplo al trabajo porque se levanta no muy temprano y tiene que llegar y casi siempre llega tarde entonces lo que pasa es que quiere tomar un cafecito con una dona rapidito mientras se sube al auto como también está el segmento de mercado de la gente que quiere entrar ¿para qué? para el tema de ir al fondo generalmente que hay que esto también lo copió café martínez el lugar donde vos vas con la computadora escuchás una música funcional estás tranquilo y tenés enchufe para el celular para la computadora para todo ¿qué está haciendo ahí Starbucks? Starbucks está satisfaciendo distintas necesidades que tienen distintos segmentos de mercado ¿se dan cuenta? entonces como es ejemplo podemos hablar de mil y después entonces como yo decía antes es muy fácil copiar es muy fácil replicar con lo cual si no podemos diferenciar en el qué lo que tenemos que hacer es diferenciarnos en definir muy bien a los quienes y en el cómo yo me voy y esto es fundamental a relacionar con mi segmento de mercado miren acá lo que vemos en esto porque ¿qué es lo que estamos viendo? lo que estamos viendo es cómo se maneja un poco esto hay distintas herramientas una de las herramientas que se llaman es el Business Model Canvas o sea o modelo Canvas fíjense que el Business Model Canvas tiene nueve bloques y qué casualidad que en el medio está la propuesta de valor pero tan importante o más importante que la propuesta de valor siempre lo digo en los cursos vuelvo fíjense acá lo voy a señalar es el segmento de clientes yo no puedo generar ninguna propuesta de valor si no conozco bien a mi segmento de clientes entonces laburen antes de generar la propuesta de valor en el segmento de clientes porque está puesto en el medio está puesto en el medio porque es como fundamental pero primero tengo que definir ¿tengo un segmento de mercado? ¿tengo dos? ¿tengo subsegmentos del mercado? ¿y por qué hablo de esto? empiecen también a no segmentar duro ¿qué significa Daniel segmentar duro? y la típica sexo, edad color de pelo bla 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 esto es segmentar duro tenemos que empezar a segmentar blando tenemos que empezar a trabajar con las emociones del cliente cada día más se habla de que el ser humano es un ser emocional y no racional entonces ¿cómo está laburando la emoción con los clientes? y ahora vamos a explicar obviamente cómo se puede armar el tema de la propuesta de valor ¿te das cuenta? fíjense si yo le pregunto a ustedes ¿qué vende UNICEF? o sea ¿qué vende UNICEF? mejor dicho ¿qué hace UNICEF? entonces muchos me podrán decir UNICEF ayuda a los chicos bla 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 ¿sí? ya lo sabemos todos ¿correcto? ahora ¿qué vende? no, mirá no vende nada ayuda no, para, para, para si alguien compra algo es porque alguien está vendiendo ¿está? entonces una vez estaba charlando yo ¿qué vende UNICEF? estábamos charlando delineando esto y de alguna manera mi conclusión es que te hace sentir menos culpable un poco es esa la idea de UNICEF de hecho la pregunta es si hace las cosas bien si hace las cosas bien si el tema es que hace cosas buenas para los chicos bla 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 ¿por qué me tiene que poner en la camiseta de Barcelona que no sé si sigue estando en la de Messi UNICEF ¿por qué esa publicidad? y porque ¿saben qué? de tanto en tanto yo me tengo que sentir culpable y tengo que acordarme de que tengo de darle la plata a una organización para que haga cosas que yo no puedo hacer ¿me sigue en el concepto emocional? ¿sí? eso como de otras empresas ¿no? ¿correcto? pero es una realidad esto ¿por qué? porque yo no tengo el tiempo de dedicarme es decir estamos en un país lamentablemente donde la pobreza ya sabemos a qué lugares va y cómo está y esto no tiene nada que ver con el gobierno es un tema total ¿sí? de años de años y años entonces ¿viste? cuando vas con el auto vas con el auto así vas que frenás que no frenás yo intenté mil cosas ¿sí? voy más rápido para pasar y siempre me agarra en rojo ¿no? y entonces aparece un nene lamentablemente de 10 o 12 años que me limpia el vidrio entonces yo bajo el vidrio y ¿saben qué hago? le doy plata ¿saben qué? me di cuenta que acabo de cometer un delito ¿por qué? porque le di plata a un niño que está trabajando está de trabajo infantil obviamente nadie va a ir en cana por eso porque si no estaríamos todos presos ¿correcto? lo que le digo pero ¿qué pasa? entonces viene UNICEF entonces yo digo agarro y digo no yo tendría que hablar con el padre y decirle que esto bla 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 ¿sí? pero no no tengo tiempo tengo que ir a un curso pim pum pan entonces viene UNICEF y me dice la plata dame la min que yo sé cómo manejarla ¿me sigue? ¿pero con qué está jugando? ¿está jugando con una emoción? ¿correcto? ahora vamos a ver cómo jugar con esa con las emociones cuando yo hago que cuando yo hago la propuesta de valor pero vuelvo a insistir lo que dije recién yo no puedo hacer una propuesta de valor si no conozco bien el segmento de clientes que tengo ¿correcto? entonces en el medio está la propuesta de valor tenemos el segmento de clientes y lo que acá tenemos aparte hay otra cosa que yo quiero decir hay mucha gente que confunde y esto es importante el modelo de negocios con el plan de negocios son dos cosas totalmente diferentes el modelo de negocios con el plan de negocios el business model canvas una de las cosas fundamentales que tiene es que tiene estos nueve bloques y es algo una herramienta maravillosa visual para laburar en brainstorming con tu equipo de trabajo donde vos este lienzo lo pones en A4 o A3 ¿cuál es la más chica? A3 me parece A3 es más grande en A3 y lo pones en tu oficina y empezás a laburar ¿quiénes son los colaboradores clave? ¿los recursos clave? ¿cuál es la relación que tengo con los clientes? ¿a qué canales les voy a vender? y acá empezamos también a seguir hablando del segmento de mercado si yo fabrico televisores por ejemplo ¿cuáles son mis canales para llegar al usuario? ¿cuál es mi segmento? un canal puede ser venderle al distribuidor o sea que tengo al distribuidor yo soy fabricante tengo al distribuidor y también tengo a quién al usuario la propuesta de valor que le voy a hacer al usuario es diferente a la propuesta de que le voy a hacer al distribuidor ¿me explico? ¿por qué? pero tengo bien claro que ahí tengo dos segmentos de clientes y la propuesta de valor que voy a hacer es diferente entonces el business model te sirve para ir viendo tu modelo de negocio ¿cuál es tu modelo de negocio? y el plan de negocios o sea te sirve para después empezar ¿con qué? con el plan de negocios donde en el plan de negocios es totalmente más completo porque vas a volcar toda la información que estás poniendo en el business model canva y como más completo donde vos tenés algo que es fundamental que tiene que ver con el análisis el corazón casi del plan de negocios más allá de 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 todos los planes que hay porque vos tenés los distintos pasos del plan de negocios que tienen que ver con lo primero es cuál es el análisis de las fuerzas externas e internas es decir el análisis foda porque fíjense como todo agarrado de la mano si no conozco los segmentos de clientes no puedo hacer la propuesta de valor ahora si no conozco mi foda y no conozco el foda de la competencia tampoco puedo generar una propuesta de valor ¿es fácil esto? no es difícil tampoco es imprescindible si yo quiero perdurar en el tiempo si yo quiero ser rentable si yo quiero ser sustentable ¿va quedando claro los conceptos? sí bien entonces decía para que quede grabado Business Model Canvas propuesta de valor en el medio primero tengo que segmentar y vuelvo no segmenten duro ¿sí? no segmenten duro ¿por qué? porque yo puedo decir que Carolina tiene 35 años es de un nivel económico medio bueno está en pareja bla pim pum pam pero Carolina hay un montón de Carolinas porque Carolina y esto es importante entenderlo tenemos que empezar a entender que mi cliente no es mi cliente sino que mi cliente son mis clientes porque según las circunstancias que esté viviendo Carolina va a cambiar de manera de pensar a ver ejemplos que son me encantan los ejemplos para que se entienda el concepto que doy si yo le pregunto a Carolina Carolina si tenés que ir a un restaurante y tenés que ir con amigas ¿sí? y tenés que elegir un restaurante ¿va a ser el mismo restaurante que vas a elegir cuando vas con tu pareja y querés una zona íntima ¿sí? o generalmente como la conozco a Carolina va a buscar un lugar con las amigas donde bailen salsa hagan karaoke y pepe 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 ¿está? y con el el futuro marido de Carolina porque les cuento si la están viendo bonita Carolina se casa en cualquier momento ¿sí? ¿está? entonces Carolina va a ir a una cena íntima donde en un restaurante que esté piola que tenga velas de una cena íntima me explico ¿sí es la misma Carolina que tiene el mismo sexo que tiene cabello tal y tiene un asocio económico y es de está en el target de 35-40 vuelvo ¿está mal segmentar de esa manera tradicional? no, no está mal pero necesitas más cosas para segmentar ¿cuál es el momento? y acá es donde viene la propuesta de valor ¿por qué la propuesta de valor? porque la propuesta de valor tiene que ver a ver si está acá bueno perdón antes de ir directamente quería muy rápidamente porque el tiempo corre hablar de fíjense acá las preguntas obviamente este PowerPoint después se lo vamos a pasar a ustedes ¿correcto? y acá tienen una pregunta para que ustedes puedan empezar a laburar esto porque si no están muy acostumbrados es tapiola que vos con tu equipo de trabajo empiezas a laburar haciéndote todas estas preguntas hay que empezar a entender que yo lo que tengo que hacerme son preguntas y a partir de las respuestas voy armando todo el business model Canva y después a partir de ahí empiezo a laburar ¿qué? empiezo a laburar el plan de negocio donde empiezo a laburar después con toda esta información el tema del Foda y después del Foda por eso digo es más completo después del Foda viene el plan de marketing y después del marketing viene el plan estratégico y después del plan estratégico viene el plan de recursos humanos y por último el plan financiero ¿correcto? ¿sí? entonces todo esto junto es el plan de negocio que les conté y esto es tu modelo de negocio ¿cómo va a ser el modelo de negocio que tenés? bien cualquier cosa me preguntan claro si vamos entonces acá tenés las distintas preguntas que no las voy a leer porque bueno primero que ustedes saben leer y segundo que lo van a tener en el en el en el PowerPoint que se les va a enviar y acá viene el lienzo de la propuesta de valor ¿por qué? porque vos tenés de la misma manera que tenés un lienzo que tenés esto que es visual la propuesta de valor también esto es lo peor la que tiene esto porque te ayuda mucho ¿para qué? para hacer brainstorming con la gente entonces ¿cuál vendría a ser el lienzo de la propuesta de la propuesta de valor? perdón esto ya lo vimos acá fíjense vos tenés dos cosas ¿sí? uno o sea dos cosas el pueblo que tenés son dos cuadros acá que vas a ver ¿sí? entonces tenés tus productos y servicios que es donde tenés que anotar tus productos y servicios tenés lo que se llaman creadores de alegría y alivaduría y frustraciones pero ¿con qué tenés que laburar primero? olvídate de esto primero tenés que laburar ¿con qué? con la segmentación de mercado acá tenés propuesta de valor como dice bien acá arriba ¿lo ven? acá y acá y acá lo que tenés como decía el segmento de mercado yo podría correr esto y empiezo a laburar ¿dónde? acá primero empiezo a laburar acá ¿y qué significa laburar acá? fundamentalmente una propuesta de valor es empezar a averiguar ¿cuáles son los trabajos que tiene que hacer tu cliente? y yo con tu con mi producto o servicio lo puedo ayudar a que lo logre entendiendo que el cliente cuando realiza esos trabajos tiene alegrías y frustraciones ¿qué quiere decir alegrías y frustraciones? por eso es tan importante entender este tema de lo emocional ¿correcto? la empatía el mapa de empatía que va en conjunto hay otra diapositiva y con esto refuerza la segmentación de mercado después la voy a mostrar pero la comento ya me adelanto si no queda picando lo que estoy diciendo vos utilizás esto y utilizás el mapa de empatía y el mapa de empatía es ¿qué hace? ¿qué sienta? ¿quién escucha? ¿quiénes son sus líderes? ¿qué está pasando? vuelvo si no conozco mi segmento de mercado no puedo hablar de la propuesta de valor que está acá a la izquierda ¿correcto? ¿y por qué digo alegrías y frustraciones? porque el ser humano señoras, señores ¿y por qué no niños? no el ser humano ¿sí? hay dos cosas que hace se trata de alejar del dolor ¿sí? y trata de buscar placer y en este juego de tratar de alejarte del dolor salvo que sea un depresivo total no importa pero en este juego de alejarse del dolor y acercarse al placer es el estudio focalizado que también tiene que hacer cuando uno hace la propuesta de valor les doy un ejemplo hay alguien quizá uno se ríe cuando lo ve mirá son caros son esto lo otro jajaja ¿cómo lo venden? pero ¿sabe quién tiene muy claro el tema de propuesta de valor? entre otros por ejemplo Starbucks ya lo hablé ¿saben quién? te ve compras llame ya mira como sí claro pero fíjate trabajos que tiene que hacer el cliente vuelvo ¿qué es la propuesta de valor? ¿qué trabajos tiene que hacer el cliente? y yo con mi producto o servicio lo puedo ayudar para que lo haga ¿me siguen? ¿sí? y fíjate ¿qué hace? a estudia ¿cuál es el trabajo que tiene que hacer un tipo que pinta? ah tiene que comprar y encima te lo muestran porque no hay nada mejor que en vez de explicártelo el tema de que una imagen vale va que mil palabras ¿correcto? entonces ¿qué hacen? habla la persona esta que habla yanqui entonces nosotros bueno toda la pelota no voy a ponerme a imitar ahora a la persona yanqui que está hablando ahí y te muestra un tipo que compró la pintura que lo pone en el balde de pintura y se le cae la pintura y se mancha todo son los trabajos que tiene que hacer son las frustraciones que tiene la pucha no soy pintor tengo que pintar ¿qué hago? ¿sí? ¿y cuál es la alegría que me da? la alegría que me da es porque soy creador de alegrías ¿cuándo? cuando te muestro un producto que resulta que tiene una cubeta que vos lo pones ahí no desperdiciás pintura y aparte cuando pintás en los rincones o en los costados te queda perfecto y no sé por qué porque tiene un aparato que no te mancha la pared lateral ¿me van siguiendo? eso es un trabajo esto y ojo que todo esto tiene que ver con la creatividad pero ¿la creatividad de qué Daniel? ¿hay que inventar el mundo con la creatividad? no alguien por ejemplo pensó ¿cuáles son los trabajos que tiene que hacer un hombre o una ama de casa? porque hoy digamos está todo todo así todos hacemos todo yo por ejemplo limpio mi casa y la verdad que cuando limpio estoy con el secador y no me puedo parar me encanta lo presencial pero bueno digamos estoy con el secador hago así y me empiezo a dar la espalda ¿correcto? y cuando tengo que ir a los costaditos no puedo limpiar bien alguien se le ocurrió crear un baldecito con una mopa que la regulás y encima se dobla esa mopa y llegás a todos los rincones de la casa esto es para hablar muchísimo más pero yo les recomiendo anoten por favor Job Tubidón que es un poco lo que estoy explicando yo métanse en internet y pongan Job Tubidón ¿cómo? Job Job Tubidón ¿correcto? si después lo querés poner en el chat Job Tubidón ¿sí? Job Tu Tubidón ¿sí? Literalmente más o menos la traducción es ¿cuáles son los trabajos que tiene que hacer el cliente? ¿qué tiene que hacer? Job Tubidón ¿cuáles son los trabajos que tiene que hacer? entonces yo tengo que descubrir el trabajo que tiene que hacer es más me tengo que poner en los pies del cliente ya no es como antes que yo fabrico y lo que fabrico lo vendo ¿correcto? ya no es lo de Ford que decía le voy a vender a todos un auto siempre y cuando sea negro ya no es así ¿se dan cuenta? entonces vuelvo para que vaya quedando claro esto de Job Tubidón y los trabajos del cliente ¿qué trabajos hago yo que con mi con mi producto o servicio ¿sí? yo puedo satisfacer esa necesidad y empezar a entender que es otro de los grandes problemas de las pymes y los emprendedores que se focaliza muchísimo en las características del producto hacer un mejor producto que no está mal pero tengo que entrar a mentalizarme en qué beneficios le doy al cliente porque yo te hago una pregunta si el cliente no percibe que le das un beneficio una ventaja ¿por qué te va a comprar a vos? yo sé que hay mucha gente que está pensando también y con la crisis que hay no se compra nada yo te cuento algo crisis hay y desde que tengo uso de razón hay crisis está pero el consumo no terminó ¿cómo no, Dani? sí, no, no terminó si antes había 10.000 pesos para gastar ahora hay 5.000 la pregunta es ¿se lo van a comprar a Carolina o se lo van a comprar a Jimena? ahí está la gran diferencia ¿y a quién se lo van a comprar? al que realmente me maneje bien el tema de la propuesta de valor correcto ¿sí? entonces una vez que tengo bien definido esto una vez que tengo yo muy bien por eso le digo por otra parte fíjense en las características del producto de ustedes traten de mejorar el producto pero traten de mejorar cada vez más los beneficios que tienen y les cuento algo ¿sí? cuando hagan la propuesta de valor y la terminen de hacer tienen que ir revisándola continuamente continuamente hay que ir revisándola la propuesta de valor ¿por qué? porque como todo cambia tan rápido como todo cambia permanentemente la propuesta de valor de hoy no va a ser la propuesta de valor de mañana ¿correcto? sí fíjense ustedes cortito lo digo porque hay mucho para hablar pero cortito lo digo me acuerdo que yo que hace más de 30 años que estoy en el rubro comercial ¿sí? me acuerdo cuando empezamos a vender yo trabajaba para otra consultora y el speech para hacer con los celulares ¿saben cuál es el speech? ¿saben cuál es la propuesta de valor? muchos a lo mejor de los que están ahí de los que están acá mirando esto capaz que no habían nacido ¿sí? pero ¿saben cuál es la propuesta de valor que teníamos? ¿sí? la propuesta de valor que teníamos era decirle a la persona mire con este celular usted que es contador cuando esté en la calle y no está en la oficina lo van a poder ubicar y si usted señora está embarazada podrá llamar a su marido para que venga el parto y al tipo le decías que te vas a sentir súper orgulloso gracias a este celular que yo te doy mire cómo cambió todo era simplemente para hablar por teléfono sigo con esto una vez que ya tengo esto yo voy a qué mi producto o servicio tiene que generar fíjense que se repite creadores de alegrías y aliviadores de frustraciones correcto mi producto o servicio tiene que generar eso cuando yo pongo acá noto mi producto o servicio y creadores de alegría o aliviadores de frustraciones cuando se logra esto la unión de estos dos de el segmento de mercado más mi propuesta de valor es lo que se llama el encaje ¿por qué? porque se supone que encaja bien con la propuesta de valor que le voy a hacer a mi cliente porque ya estudié cuáles son las alegrías y frustraciones perfil del cliente ¿qué trabajo funcional? ¿por qué? les cuento algo cuando uno analiza las necesidades no hay una necesidad dentro de una necesidad hay tres necesidades esto tiene muy importante con la propuesta de valor a lo mejor vos no podés cubrir las tres necesidades pero algunas tenés que cubrir para ser diferente y esas necesidades que ergo necesidades también igual a los trabajos son trabajos funcionales ¿qué quiere decir? estás ayudando a tu cliente a realizar ¿qué trabajo funcional estás ayudando a tu cliente a realizar? pintar contar el césped redactar un informe etcétera también están las necesidades sociales trabajos sociales ¿qué? verse bien ganar poder estatus ir a la moda y el otro tema es lo emocional ¿qué trabajos emocionales estoy cubriendo? y estética sentirse bien seguridad encontrar la paz mental etcétera 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 y ese etcétera lo vas a tener que ver vos con el producto o servicio que vendés ¿correcto? y de cómo lo vas a comunicar y fundamentalmente cómo te vas a relacionar frustraciones porque recién estábamos hablando antes para que quede claro frustraciones y alegrías ¿a qué te referís Daniel cuando hablas de frustraciones y alegrías? y primero en el perfil del cliente veo el tema de en una necesidad tres necesidades funcional social y emocional ¿correcto? ¿y cuáles son las frustraciones? y las frustraciones ¿a qué se le llaman esas frustraciones? que me tengo que eso que te digo del dolor que tengo que tratar de alejarme son las molestias que le provoca a nuestro cliente durante antes, durante y después del trabajo o simplemente del trabajo no del trabajo o sea del trabajo que tiene que realizar ¿correcto? ¿cuál es la tarea que tiene que realizar? como digo yo que yo yo obtuve idón que yo con mi producto o servicio se lo puedo resolver son las molestias que le provoca a nuestro cliente antes, durante y después del trabajo o simplemente lo que le impide resolverlo acá tenés en estas frustraciones podés tener efectos secundarios podés tener distintos obstáculos para lograr ese trabajo y distintos riesgos que puede tener esas son básicamente algunas frustraciones ¿correcto? ¿y las alegrías cuáles son? ¿qué tiene que ver estas frustraciones y alegría? dolor y alegría alegría acercarse al placer describen los resultados y beneficios que quieren tus clientes vos tenés distintos tipos de alegrías alegrías necesarias esencial para una solución ¿correcto? es decir la alegría necesaria es aquella por decir si hablamos de un iPhone bueno que yo pueda hablar y contestar las llamadas es como un umbral de propuesta de valor no puede no tener eso son las necesarias si vos me decís eso la verdad que no es como si yo te vendo un auto y te digo no sabes el auto que tengo tiene cuatro ruedas seis lunetas y ni te cuento cuando abrís el capot abre o sea no tiene sentido porque todos los autos tienen exactamente eso ¿correcto? alegrías esperadas estamos acostumbrados son las que estamos acostumbradas por ejemplo un buen diseño de Apple y acá hay que tener claro algo en las cuando estoy generando la propuesta de valor hay algo que ¿cómo puedo explicarlo? hay detalles los detalles cuentan mucho ¿sí? por ejemplo a ver yo voy a un hotel y en el hotel viene un hotel importante de cinco o cinco estrellas que tienen los jaboncitos tienen tres tipos de shampoo tienen la crema enjuague ¿sí? ¿correcto? si a mí cuando voy de nuevo por distintos motivos porque como todo el mundo se la lleva y levanten la mano quien no se ha llevado eso no sé para qué porque tenés una bolsa en tu casa que dura un año y la terminás tirando porque no la usaste ¿sí? ¿correcto? ahora ¿qué quiero decir? guarda con los detalles porque mientras está no le doy bolilla es como algo necesario ya está está ahí ya lo tengo acostumbrado ahora cuando falta ese detalle empezás a comentar che viste que en el hotel ya no te ponen más ahora te ponen el sedal ¿viste? te ponen es más hay un shampoo que ni marca tiene ¿qué le está pasando a este hotel? y te atienden o sea vuelvo si vas a meter detalles tenés que mantener los detalles porque los detalles cuentan alegrías deseadas son esas cosas que te encantaría tener por ejemplo un smartphone que estén integrados a otros dispositivos y alegrías inesperadas estoy dando un solo ejemplo ¿no? porque no nos da el tiempo son las que van más allá de nuestras expectativas es decir en algún momento cuando salió la pantalla táctil todos nos quedamos embobados es algo inesperado pero es genial ¿viste? y ya hoy por hoy dentro de poco tiempo va a ser algo esencial dentro de poco tiempo ¿se dan cuenta? y yo quiero comentarles algo miren a ver si puedo comentar si se me dan el tiempo pero uno podría buscar distintos segmentos de mercados y eso también es innovar ¿sí? mi mamá tiene gracias a Dios iba a decir 97 me equivoqué 89 años está mucho mejor de la cabeza que yo les aclaro pero mi mamá tiene un celular y ella tiene poder económico para comprarse un iPhone sí, sí pero con un iPhone yo le complico la vida mi vieja ella quiere en el año no me acuerdo qué año pero ya estaba el iPhone estaban todos se generó un Nokia que tenía para anotar no tenía pantalla táctil y aparte tenía la ventaja que atrás tenía como una libretita para que la vieja ponga el número de teléfono porque claro no se acuerda el teléfono y hay un segmento de mercado que yo no sé habría que estudiar si es un segmento de mercado grande yo creo que puede ser porque cada vez la longevidad es mayor y entonces yo ataco ese segmento de mercado claro si yo le digo a Carolina o a Jimena cuánto pagarías por ese celular 2 pesos con 50 mi vieja es 110 dólares no sé si me explico ahora mi vieja ni ahí aunque sea barato pagaría algo por un iPhone porque le complico la vida es más cuando voy a casa me dice che Daniel discúlpame yo acá en este en el otro también en el que estoy hablando que tiene la internita tengo como 200 dice 200 247 tiene un signo de un sobrecito amarillo cómo le explico a mi vieja la palabra whatsapp no? o sea no sé si 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 me siguen más allá de que haya señoras mayores que se han ayornado bla 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 pregunta ¿cuál es el segmento ese? ¿alguna vez pensaron un segmento de mercado que tenga que ver con darle alegría a quienes? a esas señoras de 70 75 años que están cuidando a su mamá de 90 y que tienen un estrés que ni te cuento hay mercado no hay mercado tengo que ver el segmento y ver si es sustentable pero ojo que hay distintos mercados innovar es eso innovar es una bolsa de azurín que pensó que olor que largan las bolsas de basura que no están cerradas con azurín la cerrás son pequeñas cosas señores hace miles de años ¿se acuerdan cómo era la valija? una valija pesada que te dolía todo vino un señor y le puso rueditas y cambió el mercado rueditas nada más le puso ¿por qué? porque estudió el job to bidon a gente le duele la espalda así le ponemos rueditas y es genial y cambió el mercado una simple dos rueditas cambiaron el mercado de las valijas bien sigo perdón me va a retar Carolina pero en cualquier momento vamos entonces yo les voy a dejar acá ustedes anoten por favor igual esto lo van a tener pero yo les voy a dictar acá algo que les va a ayudar una simple oración que les va a ayudar para generar la propuesta de valor espere que lo tengo acá anotado un segundito por favor ustedes acá ven que dicen nuestros ¿sí? ayudan ¿sí? entonces esto es nuestros ayudan nuestros ayudan que quieren para y ¿sí? ¿cómo se llena esto? esto se llena de la siguiente manera miren nuestros productos ¿y ahí dónde va? ¿qué va ahí? ¿cómo lo llenan? nuestros productos y servicios ayuda o ayudan al segmento de mercado que quieren trabajos miren fíjense cómo va ¿qué quieren qué? ¿ayudan a quién? segmento de mercado no pongo segmento de mercado pongo el segmento de mercado elegido o los segmentos de mercado elegidos o mejor dijo el segmento porque después vas a tener que hacer otra oración para el otro segmento ¿correcto? tienen que laburar chicos esto no es este que va tengo una propuesta de valor a la miércoles vamos con todo el mundo la propuesta de valor ¿por qué digo esto? porque yo en esto tengo que ser un francotirador no un guerrillero ¿qué hace el guerrillero? ta 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 y alguien mata ahora ¿es eficaz el guerrillero? sí mató hizo un despelote puso una bomba y no dejó a nadie ¿es eficiente? no en cambio el francotirador ¿qué es? el francotirador es eficiente más bien el francotirador que te dio la tarjetita mira quiero ver mi segmento de mercado ¿y sabés lo que te va a pedir el francotirador? ¿me das una foto de a quién querés que llamate? dame una foto esa foto esa fotografía es la que vos tenés que hacer cuando analizás tu segmento de mercado y ahí va el mapa de la plantilla ¿qué le gusta? ¿qué hace? ¿a quién escucha? ¿quiénes son sus referentes? no sólo los datos duros como dije anteriormente entonces volviendo a esto nuestros productos de servicio ayudan segmentos de mercado que quieren trabajos y acá siempre va un verbo reducir evitar ¿sí? porque estas son ¿qué? estas son las frustraciones las primeras son las frustraciones ¿qué quieren qué? verbo reducir evitar ahorrar etcétera etcétera y el otro verbo que son las alegrías aumentar ganar tener estatus bla 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 fíjense que acá está puesto abajo ¿para evitar qué? frustraciones ¿para evitar qué? y para tener generar alegría esta es una oración simple que después de haber estudiado el segmento de mercado la podés llenar y les voy a dejar un ejemplo que les leo miren y el ejemplo es este por ejemplo esta empresa ¿qué es lo que vende? vende comida a domicilio y entonces pone tomando en cuenta este ejemplo que doy empresa de empresa que envía a domicilio comida preparada de una manera muy casera que hace comida productos servicios comida como lo entrega a domicilio preparada de una manera muy casera y no es la típica comida industrializada de algunos restaurantes ¿correcto? entonces ¿qué es lo que pone esta gente? esta gente te está dando la alegría de que nuestros llénenlo envíos de comida a domicilio ahora vamos ayudan ayudan a personas sin tiempo o sea que en una puse el producto el otro el segmento que definí a personas el tiempo que es el tipo de clientes a quien a quien eligieron o sea ¿a quién se están dirigiendo? a personas sin tiempo que quieren que es el problema que quieren resolver comer comida casera y la frustración ¿cuál es? para evitar cocinar e ir de compra ¿me siguen? entonces fíjense que con una simple oración yo hago más simple valga la redundancia esto tan complejo que es la propuesta de valor ¿y en qué puedo diferenciarme yo? y bueno acá tenés distintos tipos de cosas en las que te podés diferenciar recuerden que yo les dije también que vos tenés las tareas funcionales las emocionales y las sociales a lo mejor a lo mejor no vas a poder cubrir las tres la idea de una excelente propuesta de valor es que cubra las tres a los distintos segmentos de mercado que tenés si no podés tratar de cubrir alguna la que te parezca vos que sea más importante ¿correcto? ¿sí? bien y acá tenés las distintas propuestas de valores por precios de lo que pusieron al principio no precios novedad es calidad es conveniencia es estatus es desempeño reducción de costos me va a dar reducción de costos este soft nuevo que pongo en la computadora voy a tener más tiempo para dedicarme a cosas más importantes ¿sí? ¿sí? soy diferente customización soy diferente es decir aparte del del bremer que me hago ese bremer tiene un moño con el nombre personalizado de cada persona no sé estoy tirando cualquiera es precio vuelvo el precio es una de las variables complicada porque podemos llegar a entrar si lo único que me diferencia es precio vuelvo en una guerra de precios que es lo más emitible es novedoso ¿no es novedoso? y acá está lo que yo les comenté antes y ya vamos terminando claro acá está lo que yo les comenté antes es que va unido con el lienzo de propuesta de valor cuando tengo la propuesta mejor dicho cuando tengo primero acá perfil de cliente luego del perfil de cliente inmediatamente cuando estudio el perfil de cliente antes de ir a la propuesta de valor veo el mapa de empatía 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 significa ponerse en los zapatos del otro ponerse en los zapatos del otro es empezar a averiguar qué piensa qué siente lo que realmente le importa principales preocupaciones inquietudes aspiraciones qué ve cuál es su entorno cuáles son sus amigos en el mercado qué escucha qué oye qué dice y hace y esto de que escuche qué oye es muy importante hay que empezar a escuchar a los clientes y no oírlos guarda con esto porque es una diferencia mortal yo oigo a mis clientes los oís porque no tenés problemas auditivos pero los estás escuchando a tus clientes correcto entonces ojo con estos temas que dice que hace actitud en público aspectos comportamientos hacia los clientes ¿por qué digo esto? porque lo tradicional de la investigación de mercado donde hacías encuestas a veces cuando vos hablas face to face que también sirve porque todo es un combo correcto todo sirve todo lo que vayas agregando para conocer al cliente sirve pero tenés claro que el mapa de empatía es más importante preguntarle a un cliente ¿le gusta tal producto? porque a lo mejor te miente el cliente por distintos motivos por distintas emociones que siente hay que hacerle esa investigación de mercado de encuestas y qué sé yo y sí te ayuda pero tenés que darte cuenta que con eso solo no vamos a ningún lado ¿correcto? entonces ¿qué dice? ¿qué hace? otra de las cosas empatía no es solo esto sino ponerme en el zapato del cliente yo tengo que ser el protagonista de ver el laburo que con mi producto o servicio tengo que hacer para saber si funciona o no funciona si quito alegrías o me da bronca usar mi mismo producto ¿por qué? ¿me da frustraciones? y entonces ahí tengo que mejorar el producto entonces empatía no es solo saber qué le pasa al cliente sino empatía es saber yo como cliente me pongo en los zapatos ¿correcto? ¿y qué? ¿puedo hacer bien el trabajo que tengo que hacer? ¿me está dando beneficios esto que quiero vender? bueno y como final les digo si no hicieron nada si todavía no están y todavía no están atrasados porque yo discúlpenme la vemencia con la que hablo no estoy retando a nadie a veces mi pareja me dice pero vos le estás dice otra palabra pero estás retando a la gente ¿no? digo no, no es la vemencia que tengo a veces me dicen che pará un poco me parece que querés lavarle la cabeza no, no se las quiero romper la cabeza porque si venís haciendo lo mismo Einstein decía que si vos haces repetidamente las mismas cosas esperando resultados diferentes ese es un síntoma de la locura es decir un síntoma de la locura es hacer repetidamente las mismas cosas esperando resultados diferentes y te juro que tenemos una tendencia a hacer esto me incluyo ¿eh? guarda lo que pasa que el tema es cómo voy tratando de cambiar cómo abro la cabeza cómo me levanto todos los días tengo un cierre acá en la cabeza la abro levanto la tapita y me lavo los dientes y aparte los dientes me lavo el cerebro para ponerme cosas positivas ¿cómo hago? bueno tengo que hacerlo por lo menos hasta que cierre los ojos yo lo voy a hacer voy a lograr el éxito qué sé yo es tan filosófico el éxito o no éxito pero ¿verdad qué? sé que hago cuatro pasos para adelante y dos para atrás seis para adelante y dos para atrás o uno pero siempre estoy haciendo un paso adelante entonces señoras, señores como final yo les dejo esto ¿no lo has intentado suficiente? ¿estás más cerca de lo que crees? ¿qué te pasa? las preguntas serían ¿no lo has intentado lo suficiente? ¿estás más cerca de lo que crees? si no lo terminas alguien más lo hará si no te preocupás con el cliente no te quepa duda lo va a hacer otro debes pasar por la parte más oscura no te arrepientas de un nuevo intento escuchen esto es mejor la cicatriz de intentar que la piel es mejor la cicatriz de intentar que la piel intacta del cobarde y el fracaso pasado no implica un fracaso futuro y aparte señores mi definición de fracaso ¿saben cuál es? es el camino hacia la libertad porque equivocarse no está mal tropezar con una piedra no está mal ¿saben lo que está mal? enamorarse de la piedra eso está mal enamorarse de la piedra y mientras estés respirando tenés otra oportunidad señoras más upa más hoy por hoy estamos vivos estamos vivos y hoy por hoy no es poca cosa dana claro a ver si hay preguntas dejo de compartir un segundo bueno impecable impecable con el timing no voy a hacer la mala de la película esta vez impecable no perfecto estuvimos compartiendo una hora que es más o menos lo que tenemos previsto bueno desde el equipo Dani obvio agradecerte a nosotras lo que nos gusta mucho de Daniel no solo es la vemencia sino el paso que hace por conceptos que todos conocemos pero con un agregado de un punto de vista diferente y eso creo que es interesante porque si no siempre vemos capacitaciones que son todas muy parecidas sobre los mismos temas Daniel siempre tiene un ojo distinto sumado a su vemencia así que siempre es el sabido que te pone muy motivador sí es muy motivador siempre para empujar nuevas ideas y para dejarnos reflexionando ahí vayan si quieren escribiendo preguntas más que comentarios ahí yo se las voy a ir leyendo pero decirles que ese lienzo Canvas que mostró Dani va a ser el paso que vamos a ir haciendo por los seis encuentros de este año del ciclo Camin Cuba por ejemplo el segundo encuentro vamos a hablar de estructura de costos y gestión financiera la estructura de costos de ingresos y egresos ¿me dejás hablar un chiquitito sobre eso? bueno yo les digo algo yo sé que mi parte es la más motivadora en este caso el tema de que es genial atender a los clientes llegar con los clientes empatía qué sé yo yo te cuento algo la persona que me continúa que se llama Miguel Ángel Sieben no me acuerdo Sieben Sieben es un tipo que hace fácil lo duro porque convengamos que los números son complicados y no nos gusta hacer números pero te cuento algo si todo este piripipi que yo te conté que es muy importante porque no me lo estoy menospreciando no lo acompañás por un tema de costos de un tema de plan financiero bla 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 se va todo al diablo así que les recomiendo escuchar no estoy haciendo publicidad ya después Miguel me pasa a mí la como se llama la caja de ahorro pero a ver la realidad es que Miguel es un tipo que te habla en fácil lo difícil y ese es un concepto muy interesante hablar en fácil y no en difícil porque lo fácil es hablar en difícil y lo difícil es hablar en fácil sí, perdón Carolina perfecto coincido una gran verdad cuando te hablan en difícil tal vez es porque no quieren que entiendas del todo pasa mucho eso bueno Dani te voy leyendo pero no quería dejar de decir eso vamos a hacer un recorrido por todos los nueve componentes del lienzo canvas que Dani mostró muy bien como introducción a lo que va a ser el ciclo y va a ser un ciclo un encuentro por mes se los vamos a ir comentando y difundiendo las casillas con las que se inscribieron lo mismo aviso parroquial vamos a mandar la presentación de Dani y el link de grabación ni bien lo tengamos subido al canal de YouTube de Cade a las casillas con las que se inscribieron bueno Dani voy leyendo acá la primera pregunta tiene que ver cómo puedo conocer o identificar mi segmento qué pautas me podrías dar tengo un taller de cirigrafía dice realizo trabajos a otras gráficas que me terciarizan el trabajo y un par de emprendimientos que me buscan para hacerles trabajos de impresión así tirarle algunas pautas claves no pautas generales primero lo que pasa que ahí es donde viene antes de poder comentarte esto es lo que yo hablé antes del análisis de las fuerzas externas y externas porque y vayamos más a la parte que son las variables controlables las variables controlables o sea vos tenés las fuerzas análisis de las fuerzas externas que tenés dos cosas uno lo que es el análisis PES que es política económica social y tecnológica no tiene nada que ver con la pregunta que me haces pero si la parte de variables controlables es que tiene que ver con clientes proveedores y competencia lo primero que yo me tengo que yendo a lo que estuvimos viendo es qué beneficios le da la competencia cuál es el foda de la competencia cuál es mi foda cuál es mi segmento de mercado y la pregunta que te hacía para laburar y estudiar cuando veas el powerpoint que vamos a mandar ¿sí? ¿qué tiene que ver con eso? ¿qué hace? ¿qué escucha? ¿a quién me estoy dirigiendo yo? porque por lo que veo podés llegar a tener varios segmentos de mercado y a cada segmento de mercado porque es muy amplio tu mercado yo le voy a tener que hacer una propuesta de valor diferente ¿correcto? ¿por qué? porque el speech que tengo que hacer es diferente no tengo que tener 7000 speech pero si a lo mejor tengo cuatro definidos segmentos de mercado a los cuales voy a generarle una propuesta de valor para generarle la propuesta de valor yo tengo que decir ¿cuáles son los trabajos que hacen? ¿cuáles son las necesidades? ¿qué es lo que le pasa? ¿qué es lo que no le pasa? ¿sí? es un laburo ojo pero gente la verdad que el laburo del emprendimiento no es que tenés una carrera de 100 metros llanos es una carrera de 100 metros con obstáculos ¿sí? bien voy con la segunda te dice nosotros trabajamos con bantógrafos láser y CNC por lo tanto los productos son personalizados ¿la segmentación de mercado ¿cómo la analizo? ¿por cada cliente? hay que preguntarse lo siguiente si ese cada cliente es tan como te pensás vos que vos porque vos me estás dando bien el punto y te acordás que yo te dije trata de pensar que no conoces nada de cliente no pero Daniel yo ya conozco porque no no trata de pensar ¿para qué? para hacer preguntas para hacerle preguntas a los clientes por ejemplo un segundo por favor cómo estoy segmentando cómo estoy dividiendo estos grupos cómo los dividís a esos grupos que tenés de segmentación ¿sí? ¿cuántos segmentos tiene tu mercado? pero te lo tenés que preguntar ¿qué porcentaje de mercado estoy atendiendo? dato complejo dato complejo ¿tengo claro por qué me dijeron mis clientes? ¿por qué te están eligiendo la persona que me preguntó esto? ¿sí? ¿cuánto estoy invirtiendo en los clientes que tengo? de los clientes que tengo le pregunto al cliente ¿por qué me estás eligiendo? porque tenés clientes ya y la pregunta es ¿me la paso haciendo clientes nuevos o trato de retener a qué tengo? porque realmente la rentabilidad ¿sabés lo que te va a dar? cuando vos retenés al cliente que ya tenés ¿correcto? ¿tenés que hacer clientes nuevos? sí seguro pero vuelvo ante la pregunta ¿tenés bien definido el segmento de mercado? sí conozco que es personalizado no podés hablarle a uno a uno pero esos uno a uno seguramente se repiten lo que yo comenté de Carolina del restaurante y esto y lo otro le debe pasar a Belén le debe pasar a Jimena le debe pasar un montón quiere decir que están en el mismo mercado o función desde ya que cada uno tiene su sí pero no podés porque entonces es imposible el uno al uno pero sí agrupar las distintas necesidades deseos y caprichos de esos uno a uno que terminan siendo un grupo de segmentos de clientes claro esta consulta siempre surge Dani esto de que hacen servicios o brindan productos de manera personalizada ahí el desafío es ese buscar el denominador común para detectar esos segmentos de mercado ¿verdad? exactamente porque aunque parezca que no los hay que todo es personalizado en realidad hay algo que comparten seguramente si no no se haría perdoname pero si no no se haría el duro o sea el análisis duro que yo dije hay que hacerlo sí hay que hacerlo pero anda más por el blando que tiene que ver con las emociones correcto porque hoy la gente compra con el corazón y después dice con la cabeza lo que compró con el corazón realmente no compra con el corazón ya lo expliqué en otros cursos tenemos tres cerebros el reptil el límbico y el neocortex si quieren algo importante que está cambiando en la venta anoten Jürgen Klarik es no le venda a la gente véndale a la mente los recomiendo como libro bien y ahí te preguntan ¿cuáles pueden ser las fuentes de información para segmentar clientes B2B empresa a empresa? me parece que tiene algún tema de conexión Dani pasó antes en la sala de espera por ahí por ahí vuelve ¿ahí volvió? ahí volviste ahí volviste sí, sí te preguntaban ya me iba a ir de nuevo y me iba a meter de nuevo perdón dale no, no ahí volviste ahí volviste te preguntaban ¿cuáles podían ser las fuentes de información para segmentar clientes clientes B2B empresa a empresa? bueno para segmentar primero tengo que saber aquí para cuál sería la fuerte información esto es fundamental primero lo fundamental para esto saber lo que es que no hay tiempo acá para esto ¿no? pero es hacer un speech de cómo vencer a la secretaria ¿sí? porque quién es el bastión la secretaria de la empresa primero y principal segundo saber quién es la persona que te tiene que comprar dentro de la empresa no es lo mismo llamar por teléfono y decir hola ¿qué tal? me podrías dar con el gerente de compras del PIPIPI si vos decís así no está siendo personal la persona que atiende aunque te atienda si es que te atiende la persona que atiende va a decir llamó a una base de datos cualquiera ahora es distinto decir si yo digo ¿me da con el señor Roberto Faur que es la persona encargada del gerente comercial de no sé qué? y bueno y hay todo un speech que uno tiene que hacer que lo primero que hay que hacer para el B2B es tratar de vencer a la secretaria y conocer a la persona y esto tiene mucho que ver con negociación ¿no? la negociación ¿qué tiene que ver? con que conocimiento es poder entonces ¿conozco bien a la persona que voy a hablar? o lo que hago es bueno che me dieron la entrevista en la empresa Pirulín y voy con mi socio bueno vamos a ver qué onda según lo que nos diga le contesto eso es improvisar una de las cosas que no podés hacer en B2B ¿sí? ¿sí? B2B perdón es que tener que improvisar ¿correcto? bien después te leo un comentario de Darío es uno de los emprendedores que hemos incubado y tiene mucho vínculo con CaminCuba dice en lo que respecta a productos personalizados Argentina tiene un potencial enorme los decoradores deben comenzar a vender servicios y también vender productos y después te pone es un comentario que comparte en el chat y después te pone que siempre es nutritivo escucharte que son conceptos de última tendencia en ejemplos que generan comprensión instantánea o sea que ella me escuchó a mí perdóname ella me escuchó si siempre o sea que esa persona ¿cómo se llama? Darío Darío o sea que Darío fue muy malo en otras vidas porque si tuvo que soportarme de nuevo está pagando tiene un karma este chico bueno gracias Darío gracias después otra pregunta es ¿cómo conozco o armo el fuego de la competencia? esto es interesante Dani porque a veces como como que no hay tanto uso de todas las tecnologías que tenemos disponibles todo esto de hacer un poco de investigación a ver no es fácil vuelvo a repetir no es fácil es difícil si es imprescindible correcto imprescindible porque te va a dar más pauta para generar tu propuesta de valor te va a dar más pauta para saber cuando estás vendiendo un cliente si te está verseando cuando te dice no pero vos sabés que fulano me hace el 20% del cuento o está pim pum ¿cómo conozco el fuego de la competencia? una de las maneras yo le pregunto a la gente que preguntó eso y a otro cuando alguien te llama para comprarte algo porque te llamó porque vio tu página de internet porque le interesás por algo que se yo se metió en la página de internet da la casualidad que el teléfono estaba bien no como pasa muchas veces se mete y estaba actualizada la página ¿sí? cosa que también pasa con muchos emprendedores y muchas empresas de alta trayectoria llamás y alguien te putea porque hace 20 20 años cambiaron el teléfono y estás llamando a una casa particular ¿sí? al margen ¿no? ¿qué estaba diciendo? ajá alguien se pregunta cuando alguien te llama y te compra en vez de decirle mira yo vendo esto pim pum pam 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 decirle disculpame ¿a quién le comprabas vos? ah no mirá yo le compraba pirulito y te hago una consulta ¿pero qué dejaste de comprar? obviamente no tan así como hablo en la conversación ni tan alocadamente como estoy hablando yo porque si le hablas así a un comprador te va a decir flaco tomate un ribotril y vení otro día no sé si me explico yo estoy así porque estoy apurado con el tiempo y aparte porque estoy dando es otra cosa pero cuando estás hablando con un cliente que lo escuchás no oís en determinado momento le deslizás quién es la competencia y en determinado momento te va a decir no mirá porque vos sabés que yo necesito esto en 24 horas y la competencia me lo entrega en 72 ese fue uno de los grandes problemas por los cuales upa debilidad de la competencia ahora pregunta ¿es una fortaleza tuya? ¿podés entregarla a los 24? ¿o tenés el mismo problema que la competencia? ¿cuarda? porque va a ser una propuesta de valor esa es una de las maneras ir preguntando 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 y hay distintos tipos de ventas ¿qué averiguaciones hacés cuando vas a ver un cliente y te encontrás con un colega? poner que vendés no sé que vendés a mayoristas de alimentos aparte de hablar de fútbol ¿qué hacés cuando estás esperando en la sala? si vos atendés a Pirulito porque yo no lo atiendo a Carrefour ¿qué onda Carrefour? no lo que pasa que sabés que nosotros para vender y así vas averiguando cosas son cosas muy fatos en casa no será muy académico lo que te cuento pero que da resultado da resultado si estuvieras vendiendo perdóname en supermercados yo te diría que te hagas muy amigo del repositor el repositor te puede tirar a miércoles un producto porque el repositor si vos vendés a Judin lo van a retar al repositor si no está puesto a Judin pero si vos vendés lavandina a Spadín al comprador le da lo mismo que esté Spadín que esté Ayudín ahora el repositor es el que te gana dos centímetros cinco o diez de góndola con ese tenés que estar bien aparte de estar con el comprador y todo el mundo los vendedores se matan estando bien con el comprador y no con el repositor y el repositor te puede tirar a la miércoles una marca porque cuando va el comprador se pone en la compu uy che no se vendió nada claro si está todo en el depósito hermano ¿cómo se va a vender? al margen me estoy delirando un poco perdón algo también que agrego Dani que me ha pasado en estos años trabajando con emprendedores es cuando escriben su propuesta de valor y sé que las chicas también o cuando escriben sus web por ejemplo sus redes sociales muchas veces me ha pasado de preguntarles si miraron cómo están ofreciendo las cosas la competencia y generalmente la respuesta es que no que hasta ese momento que me estaban contactando para ver si lo estaban escribiendo bien nunca se habían fijado que había escrito la competencia que esto me hace acordar cuando a mí me preguntaban por ejemplo por un producto o servicio Daniel ¿dónde puedo averiguar tal cosa? me ha pasado en un curso esto es real ¿no? pues todo lo que estoy diciendo es real pero digo me ha pasado en un curso por ejemplo o en varios cursos emprendedores Daniel ¿dónde puedo ir a averiguar y sacar información de no sé qué no sé cuándo yo le digo mirá andá a las embajadas andá a las embajadas y después volví al curso ¿no? de tal producto o servicio no recuerdo qué entonces cuando volví al curso me dice che ¿qué tal? ¿cómo te fue en las embajadas? no pasa nada pero ¿por qué? y mirá fui a la de Brasil y en Estados Unidos sabés que de pelote que es para entrar que se yo no te dan bolilla pum pum ¿sí? y en la otra que fui fui a la de México y tampoco me dijeron algo pero la verdad que no no entonces yo digo ¿cuántas embajadas hay? no sé ¿veinticinco? no tengo idea ¿sí? te digo ¿veinticinco? bueno cuando vos vayas a las veinticinco embajadas y me hagas un excel diciéndome qué pasó qué no pasó yo te voy a decir las embajadas no te dan pelota pero cuando vayas a las veinticinco ¿qué hay? no a dos o tres y esto sucede mucho es todo un laburo el estudio de la competencia es algo sistemático el estudio de la competencia es meterte como vos bien dijiste Carolina en las páginas el estudio de la competencia tu competencia le contesta a los clientes cuando le dicen cosas positivas o negativas guarda con eso guarda con eso porque hoy estamos en la era de la información y ya no es como antes que yo hablaba con un cliente y si me mandaba una macana y el cliente tenía un problema de queja del cliente quedaba en el aire quedaba en la oficina hoy lo meten en internet y tengo gente que saben lo que te dice no Daniel no aclares que oscurece ¿cómo que no aclares que oscurece? aclara porque va a oscurecer más porque cuando vos lo metiste en la internet lo metiste en la página en la red social hay millones de personas que hacen clic clic entonces guarda con esto hay que contestar yo sé que hay muchos que son unas malas personas que ponen cualquier cosa por poner no importa yo le tengo que contestar tiene que haber una persona una hora traste contestando todos los días una hora gracias por su comentario bla bla entiendo que usted se haya enojado si usted se acerca a nuestro local le diremos por qué tal cosa o la otra ¿me siguen lo que digo? ya no es no aclares que oscurece aclara porque si no va a oscurecer y aparte como fin de esto fin digo de este comentario hoy todos los negocios pasan por las redes sociales y hoy todos los negocios tienen que ver con que tenés que ayornar con las redes sociales ¿qué tenés que ser? Bill Gates no tenés que ver cuál es la red social hoy no podés no manejar determinadas cosas de internet no podés ¿ustedes se creen que con esto de la pandemia a mí me encantó lo de la pandemia yo en dos meses tuve que Teams que Google Classroom que Zoom que esto que lo otro y es la única manera porque la única manera es que estamos miren estamos en un mundo vica si quieren anotar B.I y latina C de casa A ¿qué significa eso? que estamos en un nuevo latín inseguro e incierto cambiante y ambiguo a la mierda con todo ese mundo si no cambiás medio como que estás mal de la cabeza ¿te das cuenta de lo que digo? pero es una realidad la que estoy contando ¿correcto? todo cambia permanentemente y en los productos y servicios cada vez más y todo se copia porque encima está legalizado que puedas copiar de hecho yo también digo ¿cuál es el secreto del éxito? muchas veces digo es capacitarse que es lo que están haciendo ustedes motivar al máximo a tu personal si tenés personal y así grande copiar todo lo que se pueda porque la pólvora está inventada a ver si tenés la suerte de que te pones abajo de un árbol y estás y te cae la manzana e inventás pero somos pocos o son pocos porque yo no son pocos los genios que les pasa eso sí bien Dani tenemos que ir terminando tenés algunos comentarios bueno ahí Roberto favor agradece la mención gracias Eferino que comparte el link del libro que mencionaste Dani y venderle a la mente no a la gente bien después otro usuario te dice que realiza sublimaciones textiles pero vender la indumentaria deportiva es el principal producto y ofrecen personalizarlo 100% pero no saben cómo comunicar que los productos son reales y no de un catálogo como hace su competencia pero que bueno que tratará a partir de varios conceptos que fuiste vertiendo hoy de poder aprovecharlo para comunicar una propuesta diferente te hago una consulta una de las cosas que uno tiene que hacer aunque les parezca mentira uno como vendedor emprendedor a veces vos sos dueño, emprendedor vendedor y todo junto ¿está bien? es una de las debilidades porque son muchas tareas en una misma persona correcto no me voy a poner a hablar de eso pero la pregunta es cuando digo esto ¿qué onda? si a alguno de tus clientes para personalizar más esto y hacerlo más real haces un zoom ¿sí? y no solo le mostrás el catálogo sino también pones una camarita no sé no entiendo mucho tecnología pero no debe ser muy difícil de ver como una persona en Instagram está pasando con el modelo S que haces vos y te vas con la cámara venís y toda la bola hoy con estos aparatos que el mío es Berreta pero con los aparatos que hay que no es un iPhone pero con otros tipos de aparatos es cualquier cosa entonces tené en cuenta eso hay que educar al cliente no pero mi cliente no está educado educalo hace un zoom y más hoy por hoy donde la presenciabilidad lo presencial está medio muerto correcto bien vamos con la última Dani y cerramos la última que me falta leer te pregunto Andrés ¿sería correcto capturar o incursionar en varios segmentos para poder siempre tener diferentes nichos de mercado y ampliar las ventas? sí claro sí claro si ese nicho es una vaca lechera y no una piedra porque yo tengo que ordeñar una vaca no una piedra ¿me explico? por eso te preguntaba ¿es sustentable? ¿será sustentable lo que yo comenté? a lo mejor no de las personas de 80 años que es lo que te dije del celular ¿será sustentable? no lo sé es lo que tenés que averiguar ¿cuál es el segmento de mercado que hay? ¿son cuatro personas nada más? ¿o no? ¿cómo es el tema? o sea podés tener varios nichos de mercado ¿por qué no? ¿sí? pero el tema es ese averiguar si es sustentable y si tiene plata ese nicho de mercado bien bueno buenísimo Daniel muchísimas gracias gracias a todos los participantes que compartimos esta hora y media les agradecemos y obviamente les vamos a estar mandando el material a sus casillas y la invitación al próximo encuentro en junio ¿sí? para pasear durante el año juntos por todo ese lienzo Canvas y seguir fortaleciendo lo que es el apoyo emprendedor también nosotros compartirles que nos hemos llevado muchos conceptos de Dani que aplicamos en el departamento desde hace ya varios años nosotras también investigamos nuestra competencia con Jimena miramos qué hacen otras incubadoras con Belén miramos qué otras entidades empresarias brindan nuestros servicios así que la verdad es que es un placer siempre escuchar los ejemplos de Dani los conceptos y la forma de llevarlo a la práctica sobre todo que es lo que a nosotras nos ha servido mucho como departamento y bueno queremos que también ustedes lo puedan aprovechar así que bueno gracias Dani dejame de terminar con una frase con un extracto de un poema de Alma Fuerte ¿puede ser? adelante para los emprendedores adelante porque se da mucho esto si te postran diez veces te levantas otras diez otras cien y otras quinientas pues no han de ser tus caídas tan violentas ni tampoco por ley han de ser tantas vamos adelante emprendedores adelante pymes vamos gracias Dani que tengan una buena jornada saludos de todos nosotros gracias a todos y todas chau chau nos vemos chau chau gracias chau 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 chau